Novalte ha celebrado este domingo su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en la que los socios han respaldado la gestión y aprobado por unanimidad las cuentas anuales de 2016. En ella se contempla un aumento de las ventas del 3,5% y un beneficio que mejora en un 24% el del ejercicio anterior. Este encuentro ha sido especialmente importante porque ha ilustrado también una renovación. Tomás Manuel Espuni, hasta ahora presidente del Consejo Rector, deja el testigo a Miguel Ángel Artal, elegido por la mayoría de los socios. Los resultados actuales se asientan sobre un pilar básico. Fortaleza en tres aspectos. Fortaleza de pensamiento, que es en esencia ser fiel al pensamiento cooperativista ortodoxo. Tenemos una fortaleza de la acción, que es la gestión, eficaz y rentable, y una fortaleza social, muy muy importante. La fortaleza social tiene que ser la unión y fidelidad de los socios, la unión dentro del Consejo Rector y la unión total entre directivos y Consejo Rector. Y esa fortaleza que para nosotros es clave y creemos que la tenemos es lo que nos da la libertad. En cuanto al futuro, los planes pasan por una línea de continuidad que contemple la innovación. Vamos a seguir con la política de inversiones en tecnología que nos ha dado parte de este éxito. Vamos a seguir apostando en el futuro por nuestras marcas Cruz Pharma y Pharma Premium para que tengan más solidez, más visibilidad de cara a todos, no solo a los farmacéuticos, sino también a los socios, copropietarios y al público en general. Y vamos a seguir con esta línea que iniciamos nosotros en el año 2013 de fusión. Vamos a seguir no con fusiones, pero sí con integraciones con aquellas cooperativas o entidades que como nosotros creen en el cooperativismo, creen en la farmacia. Novaltea Sociedad Cooperativa es una de las principales distribuidoras farmacéuticas de España, con 180 trabajadores y atiende a más de mil socios farmacéuticos. Gracias. 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 Gracias.